Yo os traigo esta canción del maestro Don Antonio Molina, monstruo, monstruo inigualable. De todas sus canciones que me gustan muchísimo a todos, yo soy un fan suyo. Hay una lembrecía que me encanta, es la de Leia de Básico. Cuando acabé mi condena Cuando acabé mi condena Me vindo y sonó Y perdí Que ya se murió de pena y río Que nunca no se ha decidido No sé que murió, siento buena Que ya se murió de pena y río Que la causa de sí Yo sé que murió, siento buena La enterraron por la tarde Ay, 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 ay ¡Ey, Juan, si vos, que era, si vos, tened pueblo! ¡Era, si vos, tened pueblo! ¡Ay, ay, ay, en un hincón, en el reto! Y él mismo a su propia ira, al cementerio. Llevo su aminuble y mi luntada. 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 Gracias.